Y particularmente también de quienes estuvieron presentes en ese momento. Que no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos que terminaron. Y particularmente también de quienes estuvieron presentes en ese momento. Que no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos que terminaron una persona fallecida por este procedimiento. Policial, así que esperamos obviamente Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Ya puedes hacerte fans Del canal de Profesami Activando un botoncito que aparece acá bajito No te lo pierdas, puedes ser Parte de la comunidad de Profesami Junto a todos los miembros del canal ¡Tírame la pista! ¡A la autonés! Profesami Canal de Youtube ¡Tírame la pista! ¡A la autonés! ¡Tírame la pista!